Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Ana Valencia, soy dermatóloga y el día de hoy estamos aquí en mitos y realidades de la piel. El primer mito realidad que me mandaron es que si las cicatrices se pueden borrar. Esto es un mito. Desgraciadamente, una vez que se genera una cicatriz, nuestra piel ya no es la misma. En esa zona, las células cambian y eso hace que siempre se note la cicatriz. Obviamente puede llegar a pasar que en algunas zonas, por ejemplo en la cara, con el transcurso del tiempo, se vea mucho menos o prácticamente sea imperceptible, pero si lo revisamos con cuidado o con algún aparato, sí se puede notar dónde está la cicatriz. Entonces, sí existen muchos aparatos, sobre todo, que nos ayudan a que mejore esto y que se vea lo menos posible para que estéticamente sea un resultado mejor. Sin embargo, siempre vamos a poder saber dónde está la cicatriz. El siguiente mito realidad es que si los peelings nos sirven solamente para retirar células muertas. Esto es un mito. En realidad, los peelings hay de muchos, muchos tipos. Hay más de 60 tipos o incluso más. Entonces, cada tipo de peeling sirve para una cosa diferente. Hay peelings para acné, hay peelings para manchas, hay peelings para rejuvenecimiento. Entonces, en realidad, cada uno de estos tipos de peelings nos sirve para una cosa específica. Entonces, si tú quieres aplicarte a uno, es importante que vayas con el dermatólogo para que te diga, de acuerdo a tu piel, cuál es el que necesitas y cuál es el efecto que vas a tener. El siguiente mito realidad es que si debo lavarme la cara tres veces al día. Esto es un mito. En realidad, debes de lavarla, acuérdate, solamente dos veces al día, en la mañana y en la noche. Sí es importante que lo hagas estas dos veces porque es lo que nos asegura que tengamos menos células muertas, menos bacterias y, en general, quitar toda la contaminación y el polvo de a través del día. Sin embargo, es importante que si lo lavas tres veces al día, lo que sucede es que vas a hacer que esté más grasa tu piel y que entonces provee que sacne. Nos vemos en el siguiente mitos y realidades de la piel.